Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Juan T. H. y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica está Juan Ramón Gómez y Sandy Guerrero. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Buenas tardes. Buenas tardes, Georgie. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que me acompañan. Los acompaña en esta tarde. Iniciando la semana, primera semana del mes de diciembre. Hoy es día cuatro. Va avanzando ya el mes en un mes que es un mes de mucha circulación de dinero, de fiestas, de regalos, de la celebración de la Navidad. El encanto de la Navidad es en este mes. Por más situaciones que confronte una u otra persona, unos de alegría, quizás otros de tristeza, unos de abundancia, quizás otros de menos abundancia. Por más que sea, la Navidad siempre tiene una magia. El mes de diciembre siempre es así y ha sido así. Es contagioso el sentir de la gente, de las compras, los regalos, las luces, las fiestas, la bebida, la coronación de una esperanza que se acumula en el año de comprar un artículo, de tener tal o cual cosa, muchas bodas incluso a final de año. O sea, el final de año tiene su encanto, diría yo. Y hoy, el lunes, nos inicia con tres, para mí, tres notas trascendentales que son noticias aquí en República Dominicana. Y de paso, informo, indico que murió una de las personas que había resultado herida en el accidente de quitasueño en Jaina y ya suman 14 los fallecidos. O sea, una desgracia que no termina aún. Y ojalá que se puedan establecer realidades de qué pasó, qué no pasó, en la búsqueda de evitar, evitar... Ese video habla muy claro. Sí, no, no, claro. Lo que te quiero decir... El manejo temerario del patanismo. Evitar, evitar. Entonces, esa patana si andaba a esa hora, por qué andaba a esa hora, si esa calle... O sea, una serie de cosas para tratar, dentro de lo posible, de evitar que eso se repita, como lo que pasó con el desaprehensivo, que no le abrió paso a la ambulancia en el elevado de la Kennedy. Y, a final de cuentas, fue preso. Ahora hay que ver quién es el tipo, ese león del cumajón. Y porque cuando viene a ver ahorita, es hijo de fulano o perencejo, o es miembro de la que sé yo qué cosa, o es amigo de su tanejo, porque ese es el país, Giorgi. Desgraciadamente. Y entonces las cosas se quedan como que no pasaron. Y las tres noticias, esas son las noticias al margen de lo que ha ocurrido. Pero las tres noticias principales son, primero, las tensiones que hay y el impas en el colegio de abogados por la elección de su nueva directiva. Segundo, el tema este de Manuel Rocha. El arresto de Manuel Rocha en los Estados Unidos por el FBI, en una investigación que tenía mucho tiempo acusado, nada más y nada menos, que ser un doble agente, ser una persona que estaba transfiriendo secretos del gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Y yo tengo una serie de detalles, voy a hablar de algunas cosas de esas. Yo conozco muy bien a Manuel Rocha, una persona que estuvo mucho tiempo en República Dominicana, en más de una ocasión, y viene frecuentemente a República, o venía frecuentemente a República Dominicana. Me he hablado varias veces con él últimamente. Incluso estuvo al frente como presidente de Barrigol. Sí, cuatro años. Y después, el tercer tema es que ha comenzado mucho de qué hablar, y yo quiero mencionarlo, es el tema de los resultados de la encuesta Greenverse, que fueron emitidos hoy por el periódico Diario Libre. Y lo quiero emitir porque tengo un, quiero dar un juicio sobre el tema encuestas y sobre el tema de las discusiones sobre las mismas, que ya lo desarrollaremos más adelante. ¿Por cuál comenzamos, Giorgi? Bueno, yo creo que... Comenzamos por el principio. Sí, pero hay un tema también, que es el tema de la situación que se produjo en la frontera dominico-haitiana, que no podemos dejar pasar por alto. No. Esa es una provocación más del gobierno de facto de Haití a la República Dominicana, que hasta ahora, gracias a Dios, las provocaciones han sido rechazadas. Con energía, porque la posición de los militares dominicanos en la frontera ha sido de defensa total y absoluta del territorio nacional, pero con la prudencia necesaria para que no se produzca lo que muchos están persiguiendo. Lo que muchos están persiguiendo, tanto en el escenario internacional como aquí en la República Dominicana. con la mala intención o el mal deseo de que un conflicto armado donde la República Dominicana o los militares dominicanos se vean en la obligación de actuar con la fuerza para repelir cualquier agresión y violación de nuestro territorio por parte de Haití, pues poderle sacar provecho político partidario electoral. Y no tengo que mencionar nombres porque todo el mundo en la República Dominicana conoce quiénes son los que están aliados o identificados con el sector que propugna por esa crisis con Haití y no hay que mencionar sus nombres. El país los conoce, se han pronunciado incluso en esa dirección. El ejército militarizó a Dajabón. Hubo una situación que pudo haber desatado una crisis de grandes dimensiones porque policías haitianos, violando el territorio de la República Dominicana, atacaron a comerciantes dominicanos. le destruyeron los productos que tenían para la venta y no valió que, a pesar de estar en territorio dominicano, los comerciantes le dijeron pero mire, nosotros estamos en nuestro país pero si a ustedes les molesta, nosotros nos retiramos. No, y eso no fue suficiente para que con una agresión descomunal destruyeran las mercancías de esos comerciantes dominicanos. Pero han hecho lo mismo con ciudadanos haitianos también. Entonces, si lo que quieren provocar es muertes que sepan que la posición de la República Dominicana y de nuestras Fuerzas Armadas que están listas y preparadas para cualquier agresión la respuesta no se dará a esperar. Que no crean que porque esto pueda ser utilizado políticamente el país va a soportar todas esas agresiones y provocaciones se equivocaron. Se equivocaron porque este pueblo está claro, muy claro, de cuál debe ser la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera para garantizar la soberanía nacional. Pues ese es el tema. Ese es el tema. Mira, yo, lo que hacemos algunos contactos podríamos ir adelantando algunos de los temas. Por ejemplo, en el caso de Manuel Rocha. Manuel Rocha es un hombre del establishment de los Estados Unidos. Un hombre. ¿Fue embajador aquí? No, aquí en varios sitios. De las escenas de poder en los Estados Unidos. Manuel Rocha llegó a República Dominicana durante el gobierno de Robert Anderson que era el embajador en 1983, 83 por ahí. Él tenía una muy buena relación con Robert Pastorino que era una persona que había estado en República Dominicana previamente y Anderson, él fue el segundo de Anderson en la embajada de los Estados Unidos cuando vino al país. Era agregado político en ese momento. Y como agregado político, se tiene estipulado, se tiene estimado, se da como un viso de seguridad y eso nunca se ha informado oficialmente. El agregado político en la embajada de los Estados Unidos es la persona que representa la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en la sede diplomática de los países, principalmente los países latinoamericanos. El que ostenta el cargo de agregado político generalmente es el jefe de la estación de la CIA que está en cada una de las embajadas que tiene por todo el mundo los Estados Unidos. Así como tiene una delegación de la DEA, en los países donde hay temas con el tráfico de narcóticos, como el caso de República Dominicana, como tiene una persona que es el que establece los vínculos con el FBI y los organismos de investigación del país. Así también tiene la Agencia Central de Inteligencia, que es un organismo de control político en los países. Entonces, Manuel Rocha llegó a República Dominicana. Las versiones siempre se dijo que Manuel Rocha casó con una dominicana. Yo no puedo comprobarlo. Y también que Manuel Rocha, si eso sí es cierto, se hizo ciudadano de la República Dominicana. Él es colombiano. Él es nacido en Colombia en 1950. Naturalizado norteamericano. Norteamericano y tendría también nacionalidad dominicana. Manuel Rocha estuvo aquí en República Dominicana, de aquí fue a Bolivia, de Bolivia anduvo por varios países de América Latina y fue en su momento encargado de la misión comercial de los Estados Unidos en La Habana cuando todavía no había los... No había relaciones formales que las estableció el gobierno de Barack Obama incluso con una visita de Barack Obama a La Habana. Una cosa que no se había hecho en muchos años en la vida y que no se ha repetido y difícilmente se repita por lo menos por ahora. Barack Obama fue allí incluso fue con su esposa Michelle y su hija como una visita incluso para darle una categoría de... Incluso hasta de familia cuando se trataban de restablecer las relaciones. Entonces Manuel Rocha un agente del FBI que estaba trabajando como infiltrado como agente encubierto amigo de Manuel Rocha y estaba recopilando informaciones dice que esta investigación lleva ya varios años con Manuel Rocha pudo comprobar incluso él le confesó ahí está el nombre de ese agente que fue quien quien formuló toda la declaración para conformar el expediente que se dio a conocer la primera parte ayer en la Florida cuando fue arrestado y hoy esta tarde debe estar siendo presentado ante un juez para imponerle coerción o tomar una decisión sobre el curso de esta investigación él dice que Manuel Rocha le voy a confesar viajó varias veces a Cuba amparado en su pasaporte dominicano y los viajes los hacía a través de Panamá iba a Panamá y de Panamá iba a La Habana como dominicano y allí tenía contactos importantes con gente del Departamento de Inteligencia y de Seguridad usaba su pasaporte dominicano estaba comprobado por la gente del FBI después de eso él viajó un par de veces con el pasaporte de los Estados Unidos cuando fue a Misiones en el tema de lo que él hacía después de haber sido agregado comercial entonces este informe del FBI es lo que sustenta todo lo que tiene que ver con Manuel Rocha Manuel Rocha después de haber salido del cuerpo diplomático después de haber trabajado en Argentina en México en Bolivia en varios sitios él viene mucho a República Dominicana Manuel Rocha vino a República Dominicana en el 2012 y se hizo como presidente de la Barrigol a través de una de las subsidiarias de Barrigol en Canadá vino con ese cargo sustituyó a este señor Bonilla ingeniero Bonilla que era el el presidente de Barrigol y a él lo sustituyó México Ángeles en el 2017 tuvo cuatro años como como presidente de 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 la Barrigol aquí en República Dominicana como embajador que incluso ostentó la posición de jefe de la misión cuando Anderson hubo de salir de República Dominicana hasta que nombraron un sustituto él estuvo como jefe de misión aquí hizo muy buenas relaciones en República Dominicana un hombre latino hablaba buen español era un hombre educado un hombre cortés un hombre muy bien preparado muy bien formado en varias universidades norteamericanas entre ellas en Harvard y en Georgetown y era un hombre agradable un gentleman hizo muy buenas relaciones desde el mundo diplomático cuando vino ya como jefe de la Barrigol estrechó sus relaciones en el mundo de empresariar en República Dominicana tiene muy buenos amigos de diferentes índoles en República Dominicana además él tenía muy buenas muy buenas conexiones con el aparato militar de los Estados Unidos incluso sirvió en una de las ocasiones en que estuvo en Estados Unidos dentro de la dentro de las agencias de seguridad de los Estados Unidos y enlace con estamentos de las fuerzas armadas norteamericanas o sea el tipo tiene un buen background ahora esa acusación que se le hace a Manuel Rocha en este momento es una acusación muy dura y muy fuerte una acusación de espionaje no es de evasión de impuestos no es de violación por qué se yo qué cosa es espionaje y eso en los Estados Unidos está tipificado como una de las penas de las acusaciones de las penas más graves que tiene la justicia de los Estados Unidos tipo de traición a la patria a la patria entonces él está enfrentando eso hay que ver cuál va a ser su la señora Wicott que es su su esposa se dice que es dominicana pero yo no 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 puedo comprobarlo hay una familia Wicott aquí muy conocida en República Dominicana se dice que él casó con ella aquí cuando estuvo en República Dominicana no sé si en la primera o la segunda ocasión oficialmente como funcionario primero de la embajada y después de la barricor pero eso eso se indica y además de eso lo de la ciudadanía dominicana yo no puedo decirlo porque no tengo el documento pero del pasaporte dominicano sí porque las autoridades del FBI mostraron el pasaporte con el que él estaba estaba viajando y con el que había entrado varias veces a Cuba entre otros lugares yo no sé pero a mí me resulta difícil entender que un hombre de las capacidades de Manuel Rocha republicano de la gente de Ronald Reagan un hombre de esas capacidades de esa inteligencia de esa preparación cometa el error infantil de viajar a Cuba desde Panamá con pasaporte dominicano pero eso era poniéndose como carne de cañón lo que dicen es que él viajaba hizo varios viajes a varios puntos en su calidad de dominicano de ciudadano dominicano pero no importa era Manuel Rocha claro un hombre conocido conocido que habiendo servido a la CIA desde las posiciones que ocupó ten la seguridad que era vigilado permanentemente más que la CIA a los departamentos múltiples departamentos de seguridad de los Estados Unidos es lo que te digo es que yo no logro entender eso o sea a mí me cuadró la cabeza cuando vi la información ayer en la tarde cuando me mandaron la información que había sido divulgada me la mandaron y yo incluso no era una información la primera información que yo recibí me la mandaron en inglés y no era una información en la fecha de Miami y yo la leí ahí le van a hacer un chanchullo a Manuel Rocha a veces es un lío un lío eso en que se mete la gente pero después cuando vi un cable de Associated Press ya una agencia incluso que dice la agencia que llamó a la esposa que buscó por aquí que la esposa se negó a hablar o sea ya había ya había una fuente muy importante noticiosa de Estados Unidos y ya se le dio visos de credibilidad yo igual que tú yo pensé pero como un hombre también amueblada la cabeza porque Manuel Rocha no es ningún estúpido por Dios que conoce a Manuel Rocha y mucha gente lo conoce y mucha gente que debe estar escuchando el programa sabe de lo que estoy hablando sabe que no es un carajo a la vela como se dice ¿no entiendes? es un tipo del establishment es un tipo con una gran formación maneja pertenece a uno de los staff de abogados de los Estados Unidos bastante importante ha trabajado en varias de ese de ese buffet de abogados se había retirado hace un tiempo era tipo era parte de un buffet importante de los importantes de Washington incluso incluso había trabajado en varias compañías o haciendo el servicio a varias compañías ranqueadas importantes de los Estados Unidos o sea el tipo tiene un nombre tiene una trayectoria y él tuvo un choque muy duro con Evo Morales en Bolivia en Bolivia cuando él estuvo en Bolivia porque él había dicho que si Evo Morales es un pronunciamiento público 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 que no podía ganar las elecciones en los Estados Unidos porque los Estados Unidos iban a reprobar su gobierno porque él era un productor de coca y iba a fomentar la producción de hoja de coca para la producción de cocaína de drogas y perdió Evo Morales en ese entonces pero tuvo muchos problemas en ese momento allá en Bolivia al extremo de que cuando Evo Morales ganó al sucesor de Manuel lo expulsó del territorio lo sacó porque ya venía una posición y una presión de Estados Unidos iniciada por esos pronunciamientos públicos de Manuel Rocha también estuvo en Honduras en momentos muy críticos y muy difíciles de la situación política de Honduras con Argentina ha estado en varios en varios países con controversia menos en República Dominicana donde no ha habido una controversia ni con Estados Unidos ni una controversia de esa naturaleza que le haya puesto en el medio a él Robert Anderson incluso con el que él trabajó trabajó primero con Pastorino trabajó con Pastorino en Honduras y trabajó con Pastorino también en una serie de servicios cuando estuvo Pastorino en República Dominicana con Robert Anderson es un abogado es un un embajador clásico tradicional de carrera de los Estados Unidos que no es un tipo controversial ni mucho menos era un hombre muy con los pies en la cabeza o sea que ahí Manuel Rocha no había ninguna posibilidad de que tuviera ninguna situación en República Dominicana porque Pastorino era el jefe de misión y era el jefe de misión pero es una pena esto y esto esto va a provocar estoy convencido de que dentro del marco de las investigaciones va a tocar contactos y relaciones de Manuel Rocha en República Dominicana que eran muy importantes y muy vastos en muchos sectores en los sectores políticos de República Dominicana en su momento de los sectores empresariales en República Dominicana Manuel Rocha tenía excelentes relaciones en el país y ha venido varias veces viaja con frecuencia yo lo vi hace quizás como un año o quizás como un año aquí en República Dominicana en un restaurante me encontré con él nos saludamos nos hablamos pues somos amigos en cierto modo y es una persona muy afable estaba aquí en un asunto de negocios muchos embajadores después que se han ido del país o se van de otros países también dejan raíces para hacer negocios lo hizo el embajador Wally Breschner que está ligado con asuntos de bienes raíces lo hizo el embajador Hans Herter que es consultor es consultor de varias empresas lo hizo en su ocasión Robert Horowitz que después se casó en República Dominicana con una hija de Carlos Piantini y tuvo después algunos problemas que fue investigado y hasta fue acusado de una serie de operaciones ilegales en los Estados Unidos provenía frecuentemente bueno aquí venía mucha República Dominicana y así por el estilo eso es como común que vengan y dejen raíces para seguir porque establece relaciones al más alto nivel claro 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 y son personas bien preparadas que tienen contactos a su vez en Estados Unidos y pueden y pueden servir de consultores de asesores y de una serie y novistas para para algunos negocios bueno las investigaciones podrán tocar a personalidades en la República Dominicana pero pero en ese caso yo no creo que tenga una relación no hay porque no es una situación de de corrupción de narcotráfico de evasión de algunas cosas de ser cierto eso se maneja con la más estricta secreto y confidencialidad pero yo digo yo digo no creo que ninguna no hablo de que vaya a tener ningún problema pero es posible que algunas personas sepan establecer los marcos de relación por para establecer porque en esto pero al extremo esos aparatos de seguridad perdón George alman un muñeco si claro alman un muñeco bien armado pero al extremo de que vuelvo y repito de ser cierto y lo están investigando desde hace años si dice que hace varios años como llegó a ser presidente de Barrigol bueno en Barrigol fue en el 12 hace ya 11 años 11 años si y dice que hace varios años puede ser que haya 5 o 6 años yo no sé no sé pero porque no dice dice que que comenzaron a tener sospechas de él desde hace unos 10 años cuando estuvo tuvo unas relaciones muy estrechas cuando estuvo relacionado con la oficina de intereses de los Estados Unidos en Cuba y en una de las reuniones de que se habla dice que él viajó a Cuba una de las reuniones específicas que habla la investigación a reunirse con el segundo del departamento de inteligencia a una reunión de asuntos de inteligencia y de seguridad de Cuba o sea que no fue que fue de turista y que tomándose un trago en el floridita se juntó con con Georgie Rodríguez y ella ha hablado no 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 fue a eso y por qué tú me mencionas a mí bueno para Rudy González no me metes en ese lío no te dice que no te pongas así tampoco pero es una situación enojosa para los en los Estados Unidos esos cargos y esas investigaciones son enojosos no no eso tiene sanciones ejemplares y no y drásticas muy duras muy duras y además es una bueno 73 años ya nació en 1950 en Colombia una persona ya de bastante edad si he encontrado culpable pasará los últimos años pasaría los últimos años de su vida en prisión en los Estados Unidos bueno vamos a la pausa al regreso vamos a hablar con Eddie Olivares sobre el tema de la crisis que hay planteada en torno al proceso electoral en el colegio de abogados de la República Dominicana el rumbo de la tarde de la República Dominicana